El top 28 de camino Aquí comienza el top 28 de camino Este es un recomendado Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amar Este es un recomendado Por el norte y por el sur Por el este y por el oeste Este es un recomendado Ay dime si no es verdad Que cada beso que nos damos ese amor infinito Que aunque en el mundo vayan pruebas Este es un recomendado Boca de moras maduras sobre surcos de diamantes Dejas saciar un instante Esta sed que me tortura Este es el top 22 Estás en mi canción Y en mi vida estás En cada espacio de mi corazón En cada espacio de mi corazón ¿Cómo es ese para olvidar tus besos? Si cuando los recuerdo Me dan ganas de besarte otra vez 20 Campesino, campesino de ciudad Que sigue siendo campesino, campesino 19 Que bendita sea la tierra Donde nací con orgullo Que bendito sea el tolima Que mi alma es un pedazo Que bendito sea el tolima Que bendito sea el tolima Que bendito sea el tolima 18 Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube 17 Y así Como se viste una flor Voy a vestirte de amor Y voy a hacerte feliz Y yo 16 No tengo prisa Voy poco a poco Miro llenando con tu cariño mi corazón Poquito a poco 15 Si te vas ¿Dónde no te sales después? No estaré 14 No, no te vayas todavía Si te vas tan solo piensa Piensa en cuánto me querías Por eso no, no te vas 13 Quiero un beso No te vas a dejar la cabeza Un beso Quiero un beso Dos Que aún te quiero Sin ti yo siento que me muero No te quiero Por más que trato de olvidar No puedo dejar de pensar 11 Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor y miedo romper 10 Ven acá que yo te quiero No sientas miedo No existe el tiempo Ven acá, bailemos esto 9 8 Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así 7 6 Porque en mi todo lo enciendes Porque en mi todo lo alumbras Como si, como si fueras la luna 5 Chuchito de tres calvaja de perfume embriagador No te quemes en la mata, mejor quema mi dolor Tú bien sabes que te quiero 4 Luchemos pero sin armas Más bien con fe y devoción Cantemos porque mañana Brille mal bonito el sol Pensemos que aquella guerra no Este es un clásico del top 22 hace 5 años Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Este es el top 22 3 La vida se desprende de un mar de desengaños Que tan solo los años Que tan solo los años Nos llevan No se entienden 2 A tu lado Quiero remar Top 22 A tu lado Llegar a un lugar Este es el top 22 de Camilo 2016 Número 1 Y aún no es tarde Aquí me tienes No me voy para ninguna parte Si me permites Y si quieres escucharme